Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar una novedad bastante interesante de la cancelada Spider-Man 4 de Sam Raimi. Así que sin más que decir, comencemos. No es secreto que la cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire es uno de los proyectos cancelados de los que más duele escuchar. Especialmente porque se tratan de ideas que lamentablemente nunca veremos en pantalla de la manera en la que se pensaron originalmente. Pero bueno, la cosa es que el periodista Sean O'Connell escribió un libro sobre el paso de Spider-Man en la pantalla grande. Y para promocionarlo, publicó una entrevista en el portal Cinema Blend que le hizo a Jeffrey Henderson para su libro. Henderson estaba trabajando como artista de Storyworks para la cancelada Spider-Man 4 de Sam Raimi. Y comentó un poco lo que estaban trabajando. El artículo empieza diciendo lo que ya sabíamos. Que el villano iba a ser el buitre y que John Malkovich era el actor que Sam Raimi tenía en mente. No obstante, agregó la siguiente información desconocida del papel de Adrian Toomes en la película. Él era más que todo un tipo que hacía cosas horribles para el gobierno. Hizo muchas cosas feas como un matón privado. Creo que una de las cosas más creativas es que la razón por la que lo llamaban el buitre es porque cuando terminaba con su víctima no dejaba más que huesos. O Conan agrega en el artículo que se planeó una escena que iba a ocupar un set gigante. En donde unos matones iban a intentar pelear contra el buitre. Pero solo se darían cuenta de lo realmente poderoso que era. También agrega que iba a haber una escena de pelea entre Spider-Man y el buitre. Que iba a empezar en el subterráneo, después pasarían por las calles y terminarían luchando en los rascacielos de Manhattan. Y iba a haber una enorme pelea por todo, donde el buitre casi mataba a Spider-Man. Pero en el último minuto, un Spider-Man lleno de sangre, herido y en problemas logra quitarse al buitre encima. Justo cuando lo consigue, arranca un poco de cable del equipo del buitre. Y este sale volando por los aires, terminando por estrellarse en un edificio. El periodista concluye el artículo con una noticia bastante interesante. Y es que Jeffrey Henderson le reveló para su libro cuál iba a ser la sede inicial de Spider-Man 4. Y vamos a empezar con un montaje con todos los villanos que sabíamos que Sam Raimi no iba a usar en las películas de Spider-Man. Ahora que había conseguido la paz consigo mismo, Peter amaba ser Spider-Man. Incluso lo disfruta. En el montaje íbamos a poner a Shocker, Misterio, Steelman y ese tipo de cosas. Pero bueno, parece que Spider-Man 4 iba a contar con ciertos villanos interesantes. Como el principal que iba a ser el buitre, un temido y letal matón privado. Otros pequeños cámaros de personajes como Shocker, Misterio y Steelman. E importante recordar que Sam Raimi también había confirmado que quería usar a Kremlin el cazador en esta cancelada cuarta entrega. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber cómo voy y le damos al like. Si no estás suscrito, creo que a ti se ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.